hola hermosas como están bienvenidas nuevamente a mi canal como ven les grabé este maquillaje hace algunos días pero no tuve el tiempo de publicarse los a tiempo antes de halloween pero todos modos se los quise publicar como ven pues voy a estar empezando a aplicar mi base esta base es en un tono más claro que mi piel y voy a estar utilizando dos bases y los voy a estar difuminando con una esponjita húmeda ahora voy a estar aplicando el corrector y también es muy claro y lo voy a estar difuminado también con mi esponjita ahora voy a estar sellando a todo la base y el corrector con este polvo trans y ahora voy a estar mandó una brocha y voy a estar aplicando todo este polvo translúcido en toda mi cara esto para que el maquillaje quede bien bien sellado ahora con un lápiz delineador de lancome voy a estar delineando lo que es como la los ojos del de mi calavera y también voy a estar haciendo como unos pititos al principio de los círculos que hice y ahora con una brocha más grande voy a estar rellenando agua estará utilizando el delineador de maybelline es un delineador en gel y con un lápiz delineador de icosmer en la línea de agua de mis ojos y también voy a estar aplicando en más que ahora con el mismo delineador de lancome voy a estar haciendo estas líneas en mi frente al igual a un lado de mi frente no sé la verdad cómo se llame bien esto y lo voy a estar conectando con los ojos y llevándolo hacia abajo en mis mejillas a más o menos ustedes pueden ver lo que estoy haciendo si no se lo estoy explicando bien la verdad no sé muy bien cómo explicárselos o mejor prefiero que lo miren y aquí pues estoy ahora voy a estar rellenando con el mismo delineador de maybelline lo voy a estar llenando todo que quede bien oscuro bien negro y ahora para marcar más esas líneas que hice en mi frente voy a estar tomando la misma brocha y también los voy a estar haciendo como sombra para que no quede también la línea muy muy marcada que quede como algo como sombreado y con una brocha de difuminar también lo voy a estar tomando y la voy a hacer más que quede muy bien difuminada así como se me borró un poco esa línea entonces otra vez voy a estar tomando el delineador en gel de maybelline y lo voy a estar aplicando nuevamente al igual con la misma brocha de difuminar voy a estar pasando la alrededor de todo de todas las líneas que hice alrededor de mis ojos para que le dé un efecto más como de 3d creo que se dice y también voy a estar aplicando también voy a estar haciendo como estas líneas para darle como más dimensión que se vea más realístico y ahora lo que voy a estar haciendo son mis dientes lo primero que estuve haciendo aquí es hacer líneas de arriba hacia abajo de mis labios pero luego me fijé que no que mejor era mejor hacer una línea en medio y de ahí ir mediando entonces es lo que voy a estar haciendo voy a estar marcando primero la línea de en medio y luego voy a estar haciendo mis dientes pues yo voy a ir viendo si los quiero un poco más grandes más pequeños muy separados y así los estoy haciendo más o menos ustedes ya más o menos van a ver como los estoy haciendo y con una brocha más grande voy a estar rellenando la línea que acabo de hacer en medio de mis labios como ven ya quedó muy marcada y así ya me puedo guiar un poco más como ya había tenido esas líneas ya había hecho esas líneas que son mis dientes digamos ahora con una brocha más pequeñita lo voy a estar haciendo como a los lados lo voy a estar rellenado de cada palito para que no se mire muy cuadrado sino como más evaluado no sé si me explique muy bien pero ustedes más o menos ya ven como lo estoy haciendo si ven la diferencia de primero se miraban muy cuadrados ahora se ven ya más ovalados y ahora lo que estoy haciendo es como en forma de gota de una gotita solo llevándolos hacia arriba tampoco no los quieres que se vean muy perfectos muy iguales pueden ser unos pequeños unos más grandes como ustedes pueden ver y al igual estoy haciendo los de abajo los de abajo los quiero un poco más largos entonces los llevo un poco más hacia abajo y ahora voy a estar rellenando el resto de digamos del círculo que hice en mis mejillas conectándolo con mis dientes que quede bien bien negro bien oscuro como ven muchachas ya con los dientes y rellenando esta parte más oscura como que ya le está dando ya más forma a esta calavera que digamos que es ahora con esta pintura blanca que yo compré en walmart ya hace tiempo también lo que sólo voy a estar haciendo es estar rellenando todos estos espacios que son mis dientes donde no aplique el color oscuro aquí como ven así de primero quedaron muy pequeños esta es la parte de que tú los puedes hacer un poco más largos a ir acomodándolos más bien tú ya vas viendo más o menos si te van gustando así o tú los quieres un poquito más largos entonces ya le pones más y no importa que te equivoques porque de todos modos te vuelves vuelves a aplicar el color oscuro y queda igual es cosa de nada más darle un poquito de tiempo y jugar con estos colores y es muy divertido la verdad aunque si toma tiempo pero como les digo con calma todo se puede y pues me gusta mucho me gustó mucho como quedó y así es mis chulas así va quedando más o menos ya este maquillaje para halloween como ya se los había mencionado al principio del vídeo pues no se los puede publicar a tiempo pero de todos modos decidí publicarlo todavía digo pues si ya lo grabé porque no lo voy a publicar verdad y como ven aquí pues a mis dientes que ya había dibujado quedaron un poquito muy pequeños no me gustaron mucho entonces ya con la misma pintura blanca los estoy haciendo un poquito más largos más picuitos que queden más o menos del mismo tamaño que se vean más o menos así muy bonitos que me guste y por eso miro al otro lado y como perfeccionándolos más bien y ahora lo que voy a estar haciendo es voy a tomar una brocha angular más grande y voy a estar difuminando más bien esas líneas oscuras que hice arriba de mis dientes y al igual debajo de mis dientes también los que hice abajo para que no quede tan marcada que sería más realístico y ahora con el mismo delineador de gel de Maybelline voy a estar dibujando mi nariz la quiero un poco grande entonces casi voy a pintar todo lo de mi nariz y estoy usando una brocha muy pequeñita para que no me quede para que me quede bien más bien aquí arriba le estoy haciendo como unas lineas también para que se vea más realístico que agarre más figuras y salen y ahora es donde viene la parte que le va a dar el toque más como muy bonito le voy a estar poniendo estas piedritas voy a estar poniéndolas en mi frente con este adhesivo que compré también en Walmart todo esto lo compré en Walmart no se preocupen de que no pues no lo encuentro o lo que sea esto lo voy a estar pegando aquí según yo traté de hacer como una flor en mi frente y también voy a estar aplicándolas en este espacio que está arriba de mis ojos donde iría mi ceja más o menos y me gustaron estas piedritas porque se ven muy bonitas como unos llaman como perlas o como perlitas y lo voy a estar haciendo en los dos lados para que se mire bien y también decidí poner en mi flor según yo que hice también ponerlos puse tres grandes después puse dos y al final puse una más pequeñita y me encantó verdad como quedó se miró muy yo digo que se miró bonito no sé ustedes díganme que les pareció que les parece al igual también en este espacio que dejé también decidí poner más piedritas de las mismas que puse arriba de mis ojos y también los voy a estar poniendo aquí a un lado de mi ojo básicamente voy a estar poniendo diamantitos o perlitas como le queramos llamar en esos espacios que no puse nada de maquillaje como aquí en medio de mis ojos también voy a estar poniendo estos diamantitos unos rojos aperlados y aquí también arriba de mis mejillas también voy a estar aplicando estas piedritas y voy a estar tratando de hacer una flor según yo según yo traté de hacer una flor pero me faltaron como pétalos pero decidí así dejarlo porque pues ya no tenía más y pues no pero me gustó mucho como se miró y aquí es donde les digo que me faltaron los pétalos estos según para mí son los pétalos verdad estas perlitas como rosados me faltó uno pero dije bueno así lo voy a dejar pero si chicas así es como quedó el maquillaje ojalá ya ustedes les haya gustado tanto como a mí y por favor si les gustó no se olviden de darme un like de comentar algo no se olviden de suscribirse a mi canal si no se han suscrito las invito a que pasen a checarlo yo sé que no tengo mucho tiempo grabando videos pero ya ahorita voy a tratar de grabar más y muchísimas gracias por ver se los agradezco de todo todo corazón y nos vemos en el próximo video